...está en la línea telefónica para darnos más información. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Arnaldo? Buenas tardes a ti. Salud, doctorio. ¿Qué ha pasado desde el viernes con este paro de policías? ¿Cómo están las cosas? Bueno, Arnaldo, los oficiales están a la espera de que el alcalde les determine si pagará o no el abogado al oficial involucrado en el intento de linchamiento, Arnaldo. El día viernes hubo un paro, por lo menos de dos horas, de cerca de 50 policías que se sumaron al apoyo de su compañero. ¿Podemos ver el video, Arnaldo, de lo que hicieron al alcalde? Aquí lo tenemos, lo escuchamos y lo vemos. No van a salir a laborar hasta que no se les dé una solución pronta. Asimismo, de una vez, como yo se los acabo de comunicar al director general de fuerzas del estado, así como los demás jefes que están ahí, automáticamente yo ahorita me considero incompetente para cubrir la coordinación operativa, ya que quiero entender yo que me pusieron aquí porque consideran que yo soy el líder de ellos y yo soy el que puedo controlarlos a ellos cuando precisamente, como les dije, yo a estas injusticias que se están haciendo de quererle dar la espalda y empezar a marcar tiempos o líneas o espacios, para mí no me son nada gratos. Entonces, a partir de hoy yo me considero incompetente para estar dentro de la coordinación operativa. Yo me incorporo nuevamente a mi turno y les cedo completamente el derecho a ustedes, todo el poder, para que los compensen a ellos si quieren salir a la hora. Y yo estoy de parte de ellos, al 100%. Bueno, yo creo que esa es una situación que tenemos que ver con sus superiores, es una situación de otro tipo, son juicios que usted hace y lo que les puedo decir ahorita es que necesitamos platicar con sus superiores porque ya estamos mezclando muchas cosas. Y no se les olvide que ustedes son servidores públicos y que atienden a una comunidad. Somos, somos. Bueno, todos, todos. Pero ustedes tienen otros compromisos y otras responsabilidades. Sí, pero si ahorita no... A ver, silencio. No lo vamos a dilucidar aquí. Nosotros, el señor presidente, necesita platicar con sus superiores. Bueno, el que habla, el que responde es el director de seguridad pública. No, el que responde es el asesor jurídico de Tesorería Municipal. De la Tesorería. Ahí está el alcalde, pero el alcalde no pronuncia palabra. ¿Y quién habla y lleva la voz de los policías es un comandante operativo, un coordinador operativo? Sí, se ha pedido Gutiérrez. Él fue quien instituyó a Nuevo Gurías, el anterior con el operativo que fue despedido. Sin embargo, ahí vemos que él mismo renuncia a lo que le acaban de dar. Exactamente. ¿Y el enviado por Guanajuato como jefe del mando único aparece o no aparece? Todavía no se sabe de él. Ellos se mantuvieron allá al margen, Arnault. Entonces, no intervinieron en ningún momento, se hicieron a un lado, dejaron que el alcalde y el asesor hablaran con los oficiales. En ningún momento ellos trataron de mediar el asunto, se metieron al margen. La molestia era que por la mañana el alcalde había declarado que ellos estaban ya pagándole un abogado al oficial involucrado. ¿Y no había tal? Dime. ¿Y no había tal, digo? No había tal, porque apenas el alcalde declaró eso, más tarde se comunicó gente cercana al oficial para decir que era mentira, que el alcalde le había dicho al abogado que habían contratado que no le podían dar un solo preso y que lo único que le podían dar era apoyo moral. Oye, Ernesto, platícanos rápidamente, bueno, parte de esto tiene que ver con el policía que intentó ser linchado. Tú lograste hablar con él y te platicó su versión de las cosas. Una entrevista que publicamos el día de ayer, que bueno, estuvo circulando intensamente todo el domingo, muy leída, yo creo que sobre todo en la zona norte y en San Luis de la Paz. ¿Qué te dice este elemento?